Ayo Miro, yeah, yeah, yeah Pensaste que íbamos a gastar mi tiempo en regresar Y piensa en eso, ¿qué más da? ¿Cuánto ya tenemos? Me da igual, ya no lo intento Tuviste múltiples intentos, fallaste múltiples momentos Ahora vienes con tus lamentos, diciendo que ya no lo intento Para seguir dando vuelta atrás otra vuelta Pero te aseguro que no te quiero de vuelta Pensaste que si te disculpaba será suficiente Pero un plato roto no se arregla aunque lo intentes Yo solo soy un palomo, sí, hablo lo que tú quieras Yo solo soy esa que ella habla lo que tú quieras Créate que estoy afuera, soy afuera de tu circo Ella quiere hablar conmigo, pero yo no quiero contigo Hablar, a hablar, a hablar, di que conmigo Yo no hablo con nadie, ni siquiera con amigos Cero, 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 amigos Cero, 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 amigos No confío en nadie para que no me falle Siempre encubierto cuando ando en la calle Dicen que supuestamente me conocen Pero ninguno sabe los detalles Cero, 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 amigos Cero, 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 amigos No confío en nadie para que no me falle Siempre encubierto cuando ando en la calle Dicen que supuestamente me conocen Pero ninguno sabe los detalles Cero, 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 cero Cero, 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 cero Cero, 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 cero